La Grecia es puro fuego en la pista Con su flow pegajoso, la roja y conquista Hace reír a todos los que la miran Su ritmo mágico siempre inspira La fiesta en Grecia nunca se acaba Bailando sin parar, nadie se cansa El reggaeton suena fuerte en el aire La Grecia caliente, nadie puede pararla La Grecia, la que vibra en la pista Con su flow contagioso, todo lo conquista Haciendo reír a todos Aquí estamos en el mirador De los planes de ronderos La verdad es que es la primera vez que está surto Bueno, sí, es la primera vez que venimos hasta ahora Pero está bonito Aquí se ve el lago de Ilopango Yo una vez hice un video del lago de Ilopango Si no lo han visto lo voy a dejar acá abajo Ustedes ya se ve el lago de Ilopango allá Se ve el cerro Este cerro le dicen el cerro de San Jacinto Pero el que va que esté en dos O sea, lo que viene Este le conocen como el cerro de San Jacinto Todo aquí está San Marcos No, San Marcos está allá Hay que pasar Todo esto está nueva El centro Casi todo San Salvador se ve de aquí Está la catedral También aquí es un lugar como para los extranjeros Algo turístico Porque es como los planes de ronderos Todos saben que parte lo del bus En la comida de San Salvador Entonces aquí van a encontrar bastante restaurantes De cruzas Y las cruzas de aquí la verdad es que el lugar más rico para comer cruzas Siempre son los planes y holoculto Y ahora antiguo también Vamos a ir a buscar un atolito A esta hora es como marco de un atolito Algo como frío Porque está haciendo un poco de frío Entonces hay un atolito Hay bastante sentido La verdad no veo Pero vamos a hacer un atolito Regia con su sonrisa Regia con su sonrisa Ahorita pedimos atoles Para el frío Hay un poquito de gente Pensé que iba a estar más lleno Pero no Ya les voy a mostrar como es el atol El atol del hotel es mi favor Este es el atol Este es el de semilla de marañón Vaya las tres riguetas El atol de semilla de marañón Ya se lleva queso Y lo rojo El atol de semilla de marañón Mi mamá pidió el atol del hotel No tiene nada Pero... Es el de semilla de marañón De semilla de marañón La abraza de historia Y la río Y tan buena Está buena Está buena Cumple su cometido Pero voy a ir a probar otra cosa que nunca he probado, de las enredadas de YouTube, de los días. Hoy el día es de engordación porque el día lo amerita. Voy a probar los enredados de yuca y los platanos que nunca había comido porque pensé que todos los vendían con chile, pero los vendé con curtius. Dos dólares. Para empezar, dos dólares. Creo que hace bastante que no compraba cosas así. Pero compré estos y ya los había probado, pero nunca los había probado con curtius. Eso no, para mí. Hubo sí, yo lo había probado así. Tienen enredados así, pero cuentan así. Para mí esto es nuevo. ¿Solo en Honduras? No, pero en Honduras no lo ponen... No, con lo de un tajado de plátano. Ajá, sí, cabal. Y el enredado de yuca la verdad nunca lo había probado. Así que vamos a probarlo. Por acá hay yuca. Un poco más que de yuca. Un poco más que de yuca. Una rara combinación, pero... Creo que nunca lo había probado, pues. Está bien. Pasó mucho. Y el plátano. Es que la verdad que el atol como quedó mucho. Entonces me quedé ahí con la mano. Solo con la lengua quemada. Solo con la lengua quemada. Ya me quemé la lengua, papá. Sebastián. Está mejor que la otra. Al enredado de Yuka le doy un... Le doy un nueve. Está bien bueno. Nunca lo había probado. Disculpen. Yo nunca lo había probado. Y al plátano le doy un nueve también. Porque nunca lo había comido con un curtido. Está mejor que la otra. No lo crees que la otra. Disculpen. ¡Vieja con su sonrisa! No lo había probado. No lo había probado. Viejía con su sonrisa. ¡Gracias!